Cuando hablamos de Howard Hawks nos estamos refiriendo, junto a John Ford y a Raoul Walsh, a uno de los tres directores fundamentales del Hollywood clásico, a los forjadores del lenguaje que se iba construyendo sobre la marcha, el lenguaje clásico, y también del modo de abordar temáticamente los diferentes géneros que se estaban también desarrollando entonces. Como en el caso de Ford y de Walsh, encontramos en Howard Hawks una capacidad fantástica para abordar diferentes géneros muy variados. Por ejemplo, en su primera gran película, su primer éxito, Scarface, en cuanto a cine de gángster de 1932, cine negro en el sueño eterno y tener o no tener, su aportación al western como género fundacional de la mitología de Estados Unidos sobre sí misma y tan importante, por tanto, con películas como Río Rojo o Río Bravo, el cine de aventuras, como por ejemplo Solo los ángeles tienen alas, o la comedia Scruble, comedia alocada, de la cual vamos a ver hoy un ejemplo muy importante. ¿Cuáles son las características temáticas que están comunes en el cine de Howard Hawks? Es casi un cliché hablar de ellas porque se ha dicho muchísimas veces, pero sí que es cierto que hay unos elementos que son comunes a la mayoría de sus películas. Una ética del profesionalismo en los héroes, héroes que se encuentran enfrentados a situaciones muy complicadas y que se enfrentan a ellas de una manera estoica, abnegada, esa ética del profesionalismo, a la vez vinculada a una visión viril de la amistad entre hombres, amistad masculina. También, curiosamente, y lo veremos en esta película, hay muchas veces una lectura sobre las relaciones entre hombre y mujer que es muy interesante. Y en cuanto a su formalismo, al abordaje formal de Howard Hawks, pues en consonancia con esa forma sobria de entender las temáticas y de entender al ser humano, pues hay una visión sobria de las formas, que no debemos confundir con simplicidad. Esa sobriedad no es lo mismo que simplicidad y Hawks tiene algunos elementos que lo hicieron, y lo vamos a ver ahora muy pronto, muy valioso para ciertos directores de lo que llamamos la modernidad cinematográfica, que se construye a partir de los años 60, con una crítica precisamente al cine clásico, que también representa a Hawks, pero que sin embargo vemos que muchos directores, sobre todo los directores de la Nouvelle Vague, de Cahiers de Cinema, Truffaut, Romer, lo salvan, entre comillas, junto a Hitchcock. ¿Cuáles son las características formales de Howard Hawks? Una simplicidad muy inteligente, muy pocos aspavientos en la dirección, normalmente el plano fijo que narra muchas cosas dentro del encuadre, pocos movimientos de cámara, por lo tanto, una profusión o una abundancia de planos medios, no enfáticos. Esa es la clave, un cine nada enfático, pero que a la vez deja una cierta libertad, un margen de libertad al espectador, y por tanto yo creo que lo hace un tanto diferente de otros cines clásicos que tienen más tendencia, vimos por ejemplo la semana pasada una película de Minnelli, la tendencia a buscar la metáfora en las imágenes. Es un cine muy desprovisto de ese aparato metafórico, es una narrativa muy limpia, muy clara, pero que a la vez, creo, tiene ese elemento que puede hacerla susceptible de interés para gente que le gusta un cine más moderno. En esta película en concreto, ¿qué vemos? Vemos un ejemplo del género Scrooble, la comedia alocada, la comedia chiflada de los años 40, en una película que aborda el campo del periodismo y la política, y que lo hace a partir de una aproximación mordaz, es una película que no esconde su origen teatral, sino que hace de ello una virtud, trabaja con una serie limitadísima de escenarios, prácticamente tres lugares, tres interiores, pero juega con elementos del teatro perfectamente integrados en el plano cinematográfico, como son las entradas y salidas en cuadro, la velocidad, el ritmo, un ritmo absolutamente frenético de la acción, la vivacidad de los diálogos, es una apuesta muy inteligente, muy personal a ese tipo de cine, y bueno, también desde el punto de vista temático es muy interesante darse cuenta como esa mordacidad en la visión de los personajes, los periodistas que parecen desalmados absolutamente y solo pendientes de conseguir la noticia, que se atreven a pedir la ejecución de un reo o una hora determinada para conseguir así poder llegar al diario expertino. También vemos políticos que juegan con la fecha de ejecución de ese mismo preso para poder maximizar sus posibilidades dentro de unas elecciones. Pues bien, toda esa visión mordaz, tan satírica y tan cruda de periodistas y de políticos, al final se acaba arreglando porque quizás se llega por una vía muy diferente al resultado que puede tener una película como por ejemplo El Cuarto Poder de Richard Brooks, que al final no se trata como El Cuarto Poder de periodistas absolutamente abnegados y conscientes de su papel, sino que aquí, en un género absolutamente diferente, alocado y mordaz, con unos personajes muy distintos, se llega también a abogar por la utilidad final del periodismo. Los periodistas mezquinos, en algún caso interesados en otro, acaban de alguna manera sirviendo para que el sistema funcione algo mejor y para criticar los excesos del poder político. Esta es un poco la idea de la película, pero en todo caso se trata de un film muy estimable y que deja ver los elementos de estilo clásicos y claros de Howard House como director. Ya os digo, un director que debe ser considerado y puesto en el altar de los tres directores básicos del cine norteamericano junto con John Ford y Raoul Walsh. Muchas gracias y que veáis la película y la disfrutéis.